¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llama a tus hombres, a los que supuestamente están trayendo la gran sangre. Pregunta por qué se demoran tanto. No voy a hacerlo. No te me vengas a ser el digno que no tengo tiempo que perder. ¡Llama! No lo voy a hacer. ¡No! La próxima vez que no cumplas una orden mía, voy a matar a otro de tus perros. ¡Haz la llamada ahora! Aquí García. García, ¿dónde estás? Yendo a la comisaría, mi comandante. ¿Y qué haces que te demoras tanto? ¿Por qué no vienes con la gran sangre? Por acá tenemos un pequeño problema y tú... ¿Qué problemita? No, nada. Solo no te demores. Lo que pasa es que tuvimos un inconveniente, comandante. La gran sangre escapó. Por favor, García, que no estoy para bromas. No, no es broma. Los amigos a los que le estaban disparando ahora lo rescataron. ¿Qué? Sí, yo tampoco entiendo nada, comandante. ¿Pero se acuerda que en marzo estábamos buscando el pitufo? Bueno. ¿Aló? Comandante. Jefe. ¿Colgó? Claro, pues. ¿Cómo no va a colgar si dejamos escapar a Tony y a Mandril? Bueno. Pero al menos tenemos el pitufo. Vamos a llevarlo de una vez. ¿Qué pasó? La gran sangre. Escapó. ¿Qué? Que esa trata de inútiles son tus hombres. ¡Llévalo adentro! Vamos. Y tú, recógeme ese bulto que va a traer moscas. Bien, señora. ¿Qué pasa? ¡Gracias!